Atención Nelson Mauricio, representando los colores del equipo amarillo Nelson Mauricio Pacheco, comienza su rutina de baile en calle 7 Atención Nelson Mauricio, representando los colores del equipo amarillo Nelson Mauricio, representando los colores del equipo amarillo Nelson Mauricio, representando los colores del equipo amarillo Cuando cae tu sudor Y tus movimientos parecen más que un capo sagrado Y es que tu cintura Decibe la lluvia Que me va atrapando Me va alucinando Y es que estoy en tu cuerpo Quieres ir a abrir a mí Y es que tienes toda en esta vida Pa' vos Baila que el ritmo te sobra Baila que baila en mí Acerca tu poquito Salme Baila que el ritmo te sobra Baila que baila en mí Venga a darme este hechizo de mí Nelson Mauricio Pacheco Interpretando a Chayanne Con toda la danza del equipo amarillo Mientras el jurado que está aquí a mi lado El señor René Naranjo María Jimena Pereira Y Edgardo Harley Analizan por supuesto la presentación de Nelson Mauricio Pacheco Este es el mejor jurado de la televisión chilena Excelente, excelente si lo es Ahora nos vamos con la competencia Del equipo rojo Con la novia que estábamos recién conversando Con Katy Contreras Una de las más sexys Sin duda Del elenco de Calle 7 El baile Es su pasión Tiene un talento pero maravilloso para aquello Y lo va a demostrar ahora mismo En el estudio de Calle 7 Con nosotros La sublime Katy Contreras Arrasando Arrasando Oye, a ver a los ojos Arrasando Que sube, que baja, que no sé qué pasa Que la conexión humana Va acabando con la raza Cuando triunfas en la vida Va creciendo magia en media Va sintiendo cuando subes Que te da de esa tendilla Lo sabes que el robo se está natural Pues les va de maravilla La apariencia más sencilla Nunca faltan los borrones Para ir de reventones Cuando los necesitas No les ve ni los talones Son tantos dos celos Que me hacen cosquillas Que si engordo estoy sin flaco Que si no tengo costillas Hoy tengo respuesta Cualquier encuesta Pues yo sigo caminando Y también sigo arrasando 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 con la vida Cosechando la alegría No hay un trato Lo que vivía No hay un trato De nuevo día Arrasando Por lo menos Cosechando Tu arrasando No hay un trato Tu vida Que cura Esa luz Termina Es una Arrasando Arrasando Con la vida Arrasando 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 en el estudio de calle 7 Katy Contreras Por los colores del equipo rojo Nelson Mauricio Pacheco Katy Contreras De vuelo, María Jimena Pereira, ¿qué le pareció a usted lo que acabamos de ver? Qué bueno que volvimos a ver una competencia de baile. Los felicito a los dos con mucha energía, bien latino, este espacio de danza, así que me gustó mucho. Nelson, sabemos que tú tienes una elongación privilegiada, lo demuestras en cada coreografía. Hoy muy coordinado con tus compañeros. Entonces, quizás me faltó, como tú tienes técnica, quizás no hacer dos piernas, sino tres, jugártela un poquito más. Lo que te comentábamos la vez pasada de que vamos a empezar a exigirte. Katy, me encantó, me encantó tu presentación, me encanta ese tema. Hoy te vimos arriesgada con los Leafs, bien con tus compañeros, muy sensual. Vendiste el cuento, eso me gustó. Mi voto va para ti, Katy. Voto para Katy Contreras, del equipo rojo, proficiado por María Jimena Pereira. Ahora, señor Edgardo Harley, usted como maestro de la danza, dígame, ¿quién lo hizo mejor? A ver, voy a empezar por Nelson. Me sorprendiste realmente. Te vi con una muy buena memoria coreográfica, con mucha energía, con apromo. Sabes que tú logras transmitir que tú disfrutas lo que estás haciendo. Y eso es muy importante, un artista tiene que comunicar, ¿ok? Así que tú, mira Nelson, a mí lo que me gustaría naturalmente es verte en otro tipo de cosas, mostrar un poco más tu versatilidad. Bueno, bueno, no, está bien. Entonces, no, pido, entonces las disculpas me corresponde darlas a mí. Ok, ok, lo entiendo. Te gustaría verlo en todas las dinámicas a Nelson Marisón. Cati, fíjate que al igual que Nelson, bastante bien en ritmo, bastante bien en la música, con mucha energía. A diferencia de Nelson, tú mostraste un poco más de técnica. Eso es muy bueno. Y en ambas cosas yo los vi bastante limpios. Me gustó mucho la presentación de ambos. Yo creo que esta vez me voy a quedar con el trabajo de Nelson Mauricio. ¡Uy! Voto para Nelson Mauricio Pacheco, uno a uno. Y déjeme contarle a usted, déjeme contarle a usted, no pese usted aquí a influir en el jurado. La verdad que estoy feliz porque desde rojo que no pasaba eso. ¡Gracias, Don Ergardo! ¿Tinera vez que voto por ti, Elgardo? ¿Digamos que nunca? ¿Qué pasa, chicos? Una anécdota. Una vez me ofrecieron una beca de ballet, la cual yo rechacé. Y siento que siempre eso me pasó la cuenta con Don Ergardo. Creo que a él siempre le hubiese gustado que yo me forzara más como bailarín y no hubiese explotado mi beca televisiva, por decirlo de alguna forma. ¿Y ahora es el momento de saldar esas dudas, Nelson? Es el momento de saldar esas dudas y lo voy a hacer, me comprometo, Don Ergardo. Gracias. ¡Muy bien! Me gusta la actitud de Nelson Mauricio Pacheco. Y aquí yo estaba como en el colegio, mirando para el lado, copiando, y me fijé, memoria coreográfica. Parece que coincidieron en algo, René Naranjo, Edgardo Jali, al fin. ¿Es así o no? Eso sí, justamente yo he escrito, la memoria coreográfica de Nelson Mauricio llamó la atención hoy día, porque era una coreografía con bastante más elaboración que la anterior que presentó, y se vio bastante limpio, bastante fluido en ese trabajo. Creo que Nelson podría ganar más poniendo un poco más de peso en los pies, Nelson. Porque ahí, como que marcándose estos ritmos, de repente subrayéndose estos momentos. Muy bien, Katy, marcando el ritmo. Este juego estuvo parejo, ¿eh? Esto es lo que por algo está empatado. ¿Esto es otro fallo fotográfico? Está de fallo fotográfico. Creo que es el primer fallo fotográfico que tenemos en el baile. Y además, nunca están de acuerdo con Edgardo Jali. ¿Podría ser esta la primera ocasión? Está difícil, está difícil. ¿Podría ser esta la primera ocasión? No sé, veamos, veamos qué pena. Veamos, veamos. Veamos, fíjate que Katy tiene una, además de la energía y la belleza que tiene, tiene una línea de baile muy bonita. Una línea de baile muy bonita, con los movimientos muy lindos, muy precisos, muy bien ejecutados. Y yo, rescatando totalmente lo que hace Nelson Mauri, que ha mejorado memoria coreográfica y que está trabajando bien el tren superior, esta vez por esa línea de baile me voy a quedar con Katy. ¡Katy Contreras! ¡Katy Contreras! Y hay nuevamente un desacuerdo entre Edgardo Jali y René Naranjo. ¡Gana esta competencia el equipo rojo! ¡Katy Contreras que tenía una deuda pendiente! Pronto volvemos con el jurado. Pero por favor, por favor, quiero que déjalecidario. Tito Beltrán. ¿Dónde está Tito? Por favor, gente de producción, si me puede ayudar. ¡Acá! ¡Qué maravilloso! Tito Beltrán, pero si me acuerdo de David Hasselhoff en Los Guardianes de la Bahía. Con rollitos sí, con rollitos. No, pero te ves espectacular, Tito Beltrán. Oye, se pone así y parece una bola de boliche. ¡Qué pesado! ¿Se picó, Camo? ¿Se picó? Yo me pido de espalda y pienso que es el chico Camo. Y podría ser... Tito. Mira, mira. Eso es bueno, mano. Bueno, mira, mira, Tito. Tito. Le vamos a pular en la espalda a la cámara. Tito. Mira, mira lo que se está montando allá, Tito Beltrán. ¡La tubería! ¡La tubería, Tito Beltrán! Suena la música de Los Guardianes de la Bahía. Tito, ¿estás preparado? Es un desafío difícil. Tú que hiciste... Me dijiste, quiero llegar a allá, a la tercera edad, a ser anciano, con todas las cosas hechas. No. No. Es una prueba difícil. Nelson Mauricio Pacheco la va a pasar primero para hacer tu demostración y posteriormente vas a tener que ir tú. Uy, se pasa por fuera. Tienes que estar por sobre la tubería, manteniendo el equilibrio Tito Beltrán. Sin duda, muy complicado. Tengo que pasar. Erico Koch también la va a pasar. Todos vamos a estar ayudando a Tito Beltrán. A mí me dijeron que con este traje se pegaba. Técnicamente sí, es mejor hacerlo a guata pelada. Pero... A ver, Martín cuando lo pasó, lo pasó así. Es verdad, es verdad. Así que atención, Tito Beltrán, mientras te preparas, vas a elongar ahí, a mantener el cuerpo, pero calientito para la vuelta de estos tres minutos de comerciales. Tito Beltrán pasa a la tubería en 2017. Llama a su papá, a la mamá, a la abuela, al cachupín. Y a pretender el equipo que este momento es de culto en la televisión. Tito Beltrán, es la tuya.